Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, lo que vamos a presenciar justamente ahora es una de los mayores trailers Una de las mayores locuras que vamos a ver con respecto a la historia de Rainbow Siege ¿Vale? Es un trailer que han sacado hace casos minutillos Un trailer que dura unos 4 minutos y nos va a dejar, literalmente Sin nada que decir Amigos, primero vemos del tirón sin pararlo Tienes aquí las traducciones y tal, así que vamos a verlo Echa un vistazo Esto es como muere Rainbow El equipo Rainbow Os va a quedar el culo roto Bueno, que hacerme esta en posición, vaya Bueno, si tu yo lo también Vale Red Hammer Chucho Fletch, sidecar Fletch 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 Watch out They're coming fire Baster Open el Put it down Ash, you're up She's up there Kill her Yeah, on the left Barra Any time now Kill them ¡Suscríbete! ...¡That's gotta be tough to watch! Wollsale Nighthaven weaponry is a scary thing. It's also the perfect bait. Call me sentimental, but I'm a little disappointed they fell for it. You know... ...Rainbow used to be feared in my time. A covert unit of Apex killers. Y tú lo cambiaste en las capades de las estrellas. ¿Qué? Tú desgraciaste mi unidad, Harry. Es su unidad ahora. Y el desgraciado es tuyo, Demas. 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 ¿Qué viene después es el equipo de caer, uno por uno? Cada operador muertes. Creo que quería agradecer por hacer esto tan fácil para nosotros. No. Mi trabajo nunca fue dejar de dejar de la Raineboa. Pero más, ayudarles a ellos. A ellos mismos. Ahora, si no te preocupes, te encuentro demasiado malo. Qué locura, tú Qué locura, eh Yo cuando he visto esto en directo Me he quedado con el culo abierto No, lo siguiente, madre mía, cambió la lancha Entera Madre de señor, amigos, vamos a verlo de nuevo Ahora sí que sí comentando un poquito todo Porque literalmente, wow La verdad, vale, para empezar Obviamente tenemos aquí a Harry Para la gente que no sabe quién es Harry Es la persona que controla, o es el dueño Bueno, el dueño, el jefe de todo el rainbow como tal ¿Vale? Es el nuevo Six como tal Y lo que vemos, que esto no lo sabéis yo hasta ahora Es que este tío Ya había sido Six ¿Vale? Porque se supone que es un nuevo Six Antes de este hubo la negrita que aparecía Al principio del vídeo Que bueno, que era al principio del juego Cuando tú iniciabas el juego hace muchos años Aparecía esa negrita que era Six ¿Vale? Pero este tío Bueno, dice para aquí Que bueno, que no sé qué Aquí como viene el rainbow Tal cual, bueno, aquí podemos ver a dos escuadras ¿Vale? Que son la escuadra de Red Hammer Con la escuadra de Ghost Ace ¿Vale? Porque son la escuadra de la que está De Capitán Cermes, si no recuerdo mal Y en la que está Caveira ¿Vale? Por esto, estas cinemáticas son una locura La verdad Esto hay que analizarlo bien Porque he visto ante una etiqueta Mira, bueno, como os estoy viendo por aquí Estas son las armas de Nighthaven ¿Vale? Porque No sé No tengo muy claro Tengo que revisar el tema de la historia Pero no sé si es que Nighthaven Le vendía armas a estos O le robaban las armas La verdad Pero bueno Creo que estos le vendían O sea, Nighthaven Que es el equipo de Cali Le vendían las armas a estos ¿Vale? Por eso sus armas Como veis tienen Pues las insignias justamente Del escudo del pájaro de Nighthaven ¿Vale? Mira todo Mira, esto quiero verlo ¿Qué coño pone ahí, tío? Death Pone Death, no sé qué, tío No sé qué coño pones Pero bueno Carajo Es brutal, ¿eh? Vale, me he comentado todo poquito a poco Vale, aquí habla de Redhammer En punto Y habla también de Ghost Sines Que si está en punto Que Ghost Sines como tal es Caveira Toma, entalga a su regazo Toma Yepa Pipa, pipa, pipa Lo digo Es de los pocos trailers Porque obviamente Todos los que hemos visto Igual que hemos comentado Igualmente aquí en directo Es de los pocos trailers Donde vemos sangre Más que nada Porque la gran mayoría De los otros Han sido como simulaciones Que han hecho Pero aquí Vemos sangre por todos lados Mira este Mira este Luz de regazo en el ledge Pipa, pipa, pipa Vaya tarugo, ¿eh? Vaya tarugo de personaje Vale, el turno de Ash ¿Veis sangre? O sea, de normal no he visto sangre En otros vídeos, tío Y dice Sofía A tu izquierda Desde que a ver Haz tu turno ahora Esto me parece brutal, ¿eh? Voy a hacer, mate Parkour Mira, aquí se viene Se viene el momento trágico ¿Vale? Dice Nighthaven Que es el equipo de Cali Lo jodió dejando Que su equipo Cayeran manos De esta gente Que de momento No sabemos quiénes son Dice Es por eso que tenemos Que traerlo Es decir Que tenemos que llevarnos Todo esto Terminemos con esta mierda Y de repente ven Que hay este explosivo aquí Que tiene una cuenta De 10 segundos Y al final resulta Bueno, resulta Vemos que Dice Ash Corre ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Ahora ¿Habrá muerto Ash y Thermite? De momento esto no lo sabremos La verdad De momento No sé si mañana 10 y 18 Lo revelarán O algo No lo sé La verdad Podemos decir mucho más Yo diría que no Que no creo que mueran Porque Para empezar Uno Son dos personas muy importantes Dentro de la historia del juego Y dos Demasiada muerte En este vídeo Si quitamos la muerte de Harry Ahora Esto de aquí Esta conversación Este tío Deja entrar a este O sea Harry Harry Six Como tal Deja entrar a Deimos Que es un hombre O como lo ha llamado al menos Lo deja entrar Porque lo conoce Como tal O sea Si no Obviamente no lo hubiera dejado entrar Y no tendría Esta confianza que tiene O sea Debe estar aquí sentado Y él estar aquí pues Con el móvil Viendo cosillas Que en este caso Lo que ha visto en el móvil Es esa explosión ¿Vale? Nada más sentimental Pero estoy un poco decepcionado De que cayeran en la trampa Claro porque aquí se supone Que han muerto Yo dudo que hayan muerto Y esto es lo que Lo que más Chicha me dice Dice ¿Sabes? Dice Rainbow solía ser temido En mi época Es decir Que este tío Ha estado No sé si dentro De momento Por lo que dice No sé si dentro De 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 Equipo Six Como tal Pero sí que conocía De su existencia La novedad es encubierta De los Asesinos Alfa O más decirlo así ¿No? Las convertiste en las malditas Bueno De algo muy temido Ahora ya no lo es Dice Deshonraste mi unidad Esto yo lo entiendo Como que este tío Estaba dentro Y él Inventó O hizo todo esto ¿Sabéis? Porque dice Si deshonraste mi unidad Si Si en mi época El equipo Rainbow Era un equipo muy temido Ahora lo has convertido En un equipo De mierda Te digo Haces honrado A mi unidad Coño Yo entiendo Que es eso La verdad Aquí dice Su nombre Deimos Y además La apariencia Joder La apariencia Literalmente Es como La de Ghost de Calozuti Como la de Ghost Recon Uno de los operadores Y dice A ver Un segundillo Dice Que hará caer Las escuadras Una por una Es decir Cada operador O que cada operador Morirá Claro Porque aquí Este le da a entender Como Bueno Gracias por hacerlo Tan fácil El que yo llegara De nuevo Aquí Y este dice Bueno Mi trabajo Nunca ha sido De Harrenbo Ha dicho Prefiero ayudarlos Que protegerme A mi mismo Que protegerme A mi mismo Yo aquí te digo ¿Se ha quitado el anillo? Digo No sé Algún tipo de ¿Sabes? Digo Va a hacer algo épico Alguien va a aparecer Y lo van a detener Pero no Que vaya puta locura Es que le dice eso Dice Bueno Y ahora si me disculpas Se está volviendo Un encuentro Demasiado aburrido Toma esa bomba Que le pega Demó un tiro Además el corazón Yo personalmente Creo que Six Si que ha muerto O sea Creo que Harry Si que ha muerto O sea Asicermite no Pero esto Visto lo visto Y viendo todo esto Me parecería raro Que apuntando a esa posición Es la zona del corazón Se ve una camiseta No se ve nada debajo Como un chaleco antibalas No se ve absolutamente nada Por lo que creo que Harry ha muerto Y por eso Si bueno Bueno No me digas Me estaba divirtiendo Me hace esto Literalmente Es como el mejor villano Que podríamos tener Un villano que mata Al jefe de primeras Es un poco Bueno A ver si es un spoiler De una serie Que es de zombies y tal Pero no me hace nada Me parece Literalmente el mejor villano Que podríamos tener ahora Y es lo mejor Que le puede pasar a Asics Al menos de momento O sea Porque hasta ahora Teníamos una guerra De escuadras ¿Vale? De pues eso Nighthaven con todo el mundo ¿Vale? Que si Rehammer Que si Gossens Que si Walgar Que si Viperstrike Que si tal Y de repente Vemos que hay un enemigo En común Y es este tío ¿Vale? Que va O según ha dicho Va a hacer caer Cada una de esas escuadras ¿Vale? Por lo que a partir De donde tendremos Un poco de conciliación Es cierto ¿Vale? A principio se le echarán Mucho la culpa Va a Nighthaven Porque ha sido Un poco Bueno, la culpable De todo esto ¿Vale? De venderle todas las armas A esta gente Pero después de eso Obviamente se unirán Para ir contra este tío Y por fin Tendremos Una historia real En el juego La verdad Y una cosita Visualmente Este personaje es precioso O sea Me parece como Muy malvado Muy oscuro Pero igualmente ¿Os imagináis este tipo? O sea Este personaje Dentro del juego En algún momento De Rainbow Six Me parecería brutal La verdad Me parecería brutal La verdad Es que es brutal La verdad Es brutal Pero bueno Amigos Ya hemos visto demasiado Y además Justamente esto Si os dais cuenta Esto también Tiene un poco De simbología Siempre como tal Se ha visto A Harry Y detrás la pizarra Ya sea Harry de pie O Harry sentado Y la pizarra detrás Y justamente se ve aquí Como el inicio Como he comentado justamente El inicio De algo Bueno Me has dicho El final de algo bueno Y el inicio de algo muy malo Que justamente es La llegada de ese tío Joder Me parece brutal Me parece brutal Me parece brutal Y además Todo y uno Me parece brutal Me parece brutal Me he morido Gente Dios santo hermoso Pero bueno Gente Seguiremos en directo Porque esto lo estoy haciendo Ahora en directo Estaba esperando Que me pasaran el archivo Como tal Pero bueno Amigos Sin más Obviamente Esos like arriba Si os gusta O si os gustaría Que os trajeran La historia De todo esto Ya sabéis Comentádmelo En la bandeja De comentarios Obviamente Donde va a ser Si no Y un like arriba Y si no te has suscrito Aquí es para suscribirte Amigo Madre mía Lo que se espera De Rainbow Siege A nivel de historia A nivel de doble Brutal ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.